Música Fabricio Ruiz, el presidente comunal, bueno, felicitaciones Fabricio por esta puesta en escena una grilla de artista espectacular y un marco de público realmente impresionante Rubén, buenas noches, bueno y agradecerte por este espacio, a vos y a todo tu equipo como siempre agradecido en todos los eventos que hay en Bañado de Soto en la cual hoy nos encontramos celebrando la 18 de diciembre del Festival Provincial de Lechón después de dos años de pandemia nos nos podemos reunir y hoy realmente estamos disfrutando de una hermosa noche y de unos hermosos artistas que por primera vez han llegado a Bañado de Soto el chaqueño para la vecina y el loco de Amato y bueno y por supuesto la gran traición de todas las fiestas y todos los años del festival es Sergio Gallegui y los amigos Una noche de Chaya era 100% Exactamente, toda la gente Chaya, Chaya, Chaya Sergio Gallegui es un ídolo para aquí, para Bañado de Soto y bueno y Chaqueño y el loco de Amato como lo vuelvo a repetir por primera vez aquí en Bañado de Soto y la gente está muy contenta Bueno, contanos un poquito cómo ha sido el tema de la gastronomía en esta noche, bueno, seguramente habrán sido muchísimos lechones, ¿no? Exactamente, la mayoría de los lechones fueron aproximadamente 300 lechones que se asaron y yo casualmente ahí no conversaron con el hombre de los lechones pero yo calculo que tiene que haber vendido casi todo porque todos los años el festival apenas empieza a las pocas horas y se acaba todo el lechón y se lo vendían en precio muy simple y muy accesible y podía disfrutar de distintas variedades de lechones la ría de lechones, la ría de lechones, la llama, varios tipos de ría de lechones Bueno Fabricio, seguramente el año que viene cuando volvamos a esta hermosa fiesta ya nos vamos a encontrar con un camino asfaltado, con mayor accesibilidad Exactamente, también agradecerle al intendente de Córdoba, Martín Llariora a los legisladores, presidentes comunes, intendentes también agradecerle a Martín Llariora que él prometió que se va a asfaltar y se va a adoquinar todo el camino principal hacia Bañado de Soto, hacia el predio para que la gente el año que viene se inaugure y pueda ingresar el cómico en camino asfaltado a Bañado de Soto Muchas gracias Fabricio y nos veremos en los otros festivales Rubén, muchísimas gracias y bueno, y lo estamos viendo el año que viene, si Dios quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, seguidores de Disfrutando lo Nuestro ahora queremos invitarlos a seguirnos en nuestra página web Entra a Google, escribí disfrutandolonuestro.com.ar y ahí podrás encontrar todos los programas emitidos como así también toda la info de eventos y programas especiales Busca nuestra página web y sigamos disfrutando lo nuestro Ya volvemos con Disfrutando lo Nuestro Córdoba lo tiene todo Los mejores festivales, los mejores paisajes y en el corazón del Valle de Punilla Parrilla Santa Cecilia donde usted podrá degustar carnes a las brasas, parrillada, pastas y platos caseros Gran variedad en ensaladas y postres También disponemos de un elegante salón para eventos programados Cumpleaños, casamientos, aniversarios donde tendrá todo lo necesario para tu fiesta inolvidable Para comer rico y abundante Parrilla Santa Cecilia Entre la cumbre y Villa Yardino Con la amable atención de Ale y Tomás ¡Ja! Me olvidaba contarles El cabrito a las brasas es nuestra especialidad ¡Los esperamos! En Puerredón Esquina Jujuy Descubrí Verde Manzana Frutas y verduras seleccionadas Del mercado de abasto a tu mesa Vení a visitarnos y llévate los mejores productos Con los mejores precios de atención Hacenos tu pedido por WhatsApp Y te lo llevamos sin cargo a tu casa Lo natural y saludable Vive en Verde Manzana Frutas y verduras El Iguano Un festival de sabores y colores Productos naturales de la quinta a tu mesa Frutas de estación nacionales e importadas Verduras orgánicas, leña y carbón Venta por mayor y menor La mejor atención Entregas a domicilio Frutas y verduras El Iguano Corrientes 225, Capilla del Monte DJ Menudencias Distribuidora de brosas y embutidos Chorizos, morcillas, salames Cortes envasados al vacío Achuras frescas para el locro y la parrillada Atención a carnicería y restaurantes Teléfono 3548-5430-01 Capilla del Monte FBR Vestimientos Lo invita a visitar sus dos locales Para elegir lo mejor para tu casa Amplia variedad en cerámicos y porchelanatos Muebles para baño y cocina Ofertas imperdibles en grifería y cerámicos La mejor atención y asesoramiento Los esperamos en las dos sucursales San Martín 3000, Villa Bustos Y Avenida Kennedy 268, La Falda Mercados de Carnes S&S Los espera en Mendoza y Ruta 38 Ofreciéndoles todo lo que la familia necesita Artículos de despensa Bebidas, fiambres, leña, carbón También pollería Y nuestra especialidad son las carnes de primerísima calidad Achuras, carnes de cerdo, embutidos y fiambres caseros Los mejores matambres Vacíos y costillares para la parrilla Cabritos, lechones y pollos de granja El mejor precio y excelente atención Comete un buen asado pero que sea de S&S Mercado de Carnes Mendoza y Ruta 38, Capilla del Monte Yanny Gas Garrafas de 10 y 15 kilos También tubos de 45 kilos En el momento más inesperado ahí estamos para ayudarte Los mejores precios y la mejor atención Haga su pedido al 3548-5750-05 Yanny Gas Yanny Gas Gracias por ver el video. 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 Seguimos con Disfrutando lo Nuestro. Gracias por ver el video. 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 Alejandro, una noche, no sé si habrá superado la cantidad de gente, pero está cerca, ¿no?, de haberla superado. La verdad es que recién conversaba con los chicos de la policía que están en el control afuera, algunos ya han sabido estar anteriormente los años y dicen que este año superó más que todos los años anteriores. Y bueno, eso estoy agradecido, contento, porque la gente sigue haciéndose cita en Baño Besoto. Haciendo una puesta en escena realmente importante y con una grilla de artistas de primer nivel, ¿no? La verdad que siempre nosotros pensamos, y Fabricio sigue pensando en que siempre traemos artistas de primer nivel para que puedan venir toda la gente, todos los vecinos de la zona, del departamento, departamentos vecinos, provincias vecinas, aquí al festival, porque seguramente hay muchos que no han de poder ir a conocer o ver el espectáculo de un artista de primer nivel y acá vienen a verlo. Alejandro, muchísimas gracias y bueno, te dejamos que sigas disfrutando de tu fiesta. No, muchas gracias Rubén, a vos, muchas gracias a todo el equipo de Disfrutándola Nuestro, un abrazo grande y bueno, sigamos festejando. No, muchas gracias Rubén, a vos, muchas gracias Rubén, a vos, muchas gracias Rubén. Gracias Rubén, a vos, muchas gracias Rubén. Gracias Rubén, a vos, muchas gracias Rubén, a vos, muchas gracias Rubén. 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 Gracias Rubén. Gracias Rubén, a vos, muchas gracias Rubén. Gracias Rubén, a vos, muchas gracias Rubén. Gracias Rubén, a vos, muchas gracias Rubén. Gracias Rubén. Gracias Rubén, a vos, muchas gracias Rubén. Gracias Rubén. Gracias Rubén. Un pueblo con el corazón abierto a sus visitantes. Comuna de Olivares San Nicolás. Le damos la bienvenida con una avenida adornada de palmeras y olivos. Somos sede del Festival Provincial de la Aceituna, donde se comparten buenos artistas y las mejores comidas típicas. Comuna de Olivares San Nicolás. Gestión, Antonio Chichí Heredia. En el Valle de Punilla, al pie del Cerro Uritorco, nos encontramos con Capilla del Monte. Capilla del Monte, una ciudad que abre la puerta al turismo de todo el año, con su historia y sus paisajes, brindando a sus visitantes actividades culturales, deportivas y artísticas. Capilla del Monte te brinda todo eso y mucho más. Quizás te encuentres con algún ser de otro planeta o un raro vehículo espacial, pero eso es tema para hablar en otro momento. En el área de turismo, fomentamos la actividad de nuestra ciudad, poniendo en valor paisajes y eventos, también la cultura e historia del lugar. Vení a Capilla del Monte. Invita a su municipalidad. Fabricio Díaz, Intendente. Cruz del Eje, ciudad pujante del noroeste cordobés que día a día crece, convirtiéndose en la perla del departamento. El Intendente Claudio Farías, un hombre que ha cambiado la historia de Cruz del Eje, nos invita a visitarnos. Un dique que es orgullo de los cordobeses. La historia y cultura son parte de nuestra identidad. Cruz del Eje, sede nacional de la fiesta del olivo. Municipalidad de Cruz del Eje, Claudio Farías, Intendente. En el noroeste cordobés, departamento Cruz del Eje, nos encontramos con la localidad de Tuclame. Una comunidad que vive y ostenta con producciones agropecuarias, que son producto del esfuerzo de sus habitantes. La comuna se encuentra presidida por el señor Hugo Cés, nativo y conocedor de sus gentes y sus carencias, con ideas claras y firmes convicciones. Somos los fundadores del Festival de la Familia Agrícola. Tuclame, un pueblo que crece, un pueblo que trabaja. Una tradición en la gestión municipal hace que un pueblo avance y tenga un crecimiento en el mundo sostenido. Municipalidad del Brete, trabajando día a día por el bienestar de su gente. Somos cosecheros de alma y corazón. Municipalidad del Brete, gestión Mauricio Jachula. Comuna de los Chañaritos. Somos una población de gente trabajadora y con ganas de progresar. Con gestión y visión de futuro lo vamos a lograr. En el mes de diciembre celebramos el Festival del Melón. Disfrutando de excelentes artistas y gastronomía del lugar. Comuna de los Chañaritos. Gestión Mariela González. En el departamento Cruz del Eje, comuna de Media Naranja, un pueblo con historia y tradiciones. La gente solidaria y generosa recibe a sus visitantes con un mate y una sonrisa. Actualmente el sustento de los vecinos son la agricultura y la ganadería. Comuna de Media Naranja. Jorge Carbelo. Presidente Comunal. Los esperamos. Seguimos con Disfrutando lo Nuestro. Bueno y estamos en Bañado de Soto. Realmente una fiesta espectacular con el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llarzora. Bueno Martín, felicitaciones por haber venido a acompañar a Alejandro, a su hijo que es el intendente de este hermoso lugar. Y bueno, te hemos visto que estás disfrutando de esta fiesta de Lechón. Bueno, gracias a todos. Saluda a todos los que nos están viendo. Y bueno, gracias a ustedes también por transmitir esta fiesta. Es una de las fiestas más importantes de Córdoba, de la Argentina, por la convocatoria, por la grilla. Y bueno, los que somos del interior del interior nos gusta mucho también la fiesta. Córdoba, el ADN de Córdoba es de fiestas populares que sirven porque movilizan mucha economía, ¿no? Movilizan el turismo, generan puestos de trabajo. Entonces acompañar la realización de estas fiestas es un deber que tienen que hacer los gobernantes. Así que bueno, esto Dios regaló esta noche y bueno, yo me alegro mucho por todo el esfuerzo que hay atrás. Todos aquellos que hemos organizado eventos, sabemos que hay mucho, pero mucho esfuerzo. Muchas horas de trabajo y que la gente y Dios acompañe es un gusto. Bueno, Martín, te hemos visto en muchos festivales acompañar esto que es ni más ni menos que acompañar a la cultura, acompañar al turismo porque estos festivales son generadores de turismo. El turismo es una industria, una de las industrias que más crece en el mundo porque la experiencia de vivir una experiencia en otro lugar, como es el turismo, no se reemplaza por nada. Uno puede ver por la computadora de otro lugar, pero estar en el lugar no se reemplaza. Por eso no va a parar de crecer en el mundo y Córdoba tiene toda la potencialidad para ser un lugar turístico porque cada una de sus localidades tiene una faceta distinta. Bueno, como te decía, las fiestas populares la acompañan, ¿no?, ese turismo. Pero también, bueno, las obras de infraestructura que se vienen haciendo, que lo que hacen es potenciar. Y con el crecimiento que tenemos, tenemos tres de obras en muchos lugares, bueno, hay que seguir haciéndolas. Martín, has puesto en valor todo lo que tiene que ver con renovar plazas, hacer obras importantes que Córdoba hace muchísimos años no tenía. Eso seguramente, si la gente del pueblo te acompaña en esta intención de poder dirigir los destinos de la provincia, lo vas a llevar a los ámbitos de nuestra provincia de Córdoba. Bueno, sí, por supuesto, la política ambiental para mí es principal y voy a trabajar para tener la política ambiental más importante de vanguardia argentina. Bueno, ¿cómo te han atendido? ¿A qué mayor es Soto? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya comimos el lechón y ahora voy por el BIS. Termino la nota y voy por el BIS. Y después saludar a muchos amigos de hace mucho tiempo, algunos que están gestionando ciudades, además ya del partido político, ¿no? Hay muchos de radicales, del PRO, bueno, del Frente Político, de todos, la verdad. Así que somos amigos de muchos años, para mí va a ser un placer cuando sea gobernador poder acompañarlos con las obras necesarias para que Córdoba siga creciendo y progresando en todos lados. Yo digo que al norte ahora hay que ponerlo de moda. Han llegado muchas obras de infraestructura. Nos faltan algunas, pero han llegado muchas. Y ahora toda esa infraestructura tiene que hacer crecer, ¿no? Progresar. Hoy donde llegó el gas puede haber un parque industrial. Entonces, va a ser una tarea nuestra hacer crecer el norte con más parques industriales, con más inversiones y más trabajo. Te hemos visto disfrutar el río del escenario junto al chaqueño para vecinos. Nada más y nada menos cantando junto al chaqueño, Martín. Bueno, me invitó a cantar justo, bueno, vos lo viste a Alejandro, Fabricio, Nicolás. La verdad que no, yo venía a saludarlo, digamos, cuando se van, porque a mí me encanta el chaqueño. Bueno, ahí, ahora voy a estar con Sergio también, este riojano maravilloso que hace chayas muy lindo. Y después viene el cuarteto. Así que bueno, después de tantos años, de tantos festivales, uno conoce a todos. Pero bueno, al chaqueño no lo conozco tanto. Pero bueno, justo me invitó, me invitaron a cantar los chicos. Salió un momento lindo, qué sé yo. Es lindo también disfrutar, ¿no? Martín Yardora en Disfrutando lo Nuestro para toda la gente del Baño del Sur. No, como Cosmos, no, 제íslo, miçó, mi', mi', j". La pauta salga a barrios, recorrejo la ciudad, en toda la movilidad divina y por la falta de la paz. La pauta salga a barrios, recorrejo la ciudad, en toda la movilidad divina y por la falta de la paz. La pauta salga a barrios, recorrejo la ciudad, en toda la movilidad divina y por la falta de la paz. La pauta salga a barrios, recorrejo la ciudad, en toda la movilidad divina y por la falta de la paz. La pauta salga a barrios, recorrejo la ciudad, en toda la movilidad divina y por la falta de la paz. La pauta salga a barrios, recorrejo la ciudad, en toda la movilidad divina y por la falta de la paz. ¡Felicitaciones por esta gran actuación! Siempre el baño de Soto, chayero al mango. El baño de Soto es maravilloso, así que estoy muy contento de volver. Una noche increíble, la verdad que me voy muy contento, es una felicidad tremenda compartir con toda esta gente y esta cantidad de personas que vienen hoy, increíble. ¿Invitaron con lechón? Ahora me voy a comer un ratito, tranquilo ahí. Suerte y nos vemos en la challa. Nos vemos pronto, seguro que sí. ¡Haciendo con el peorgon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me olvides, no me olvides Que mis corazones son sin poder Cobarde, cobarde 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 Sabías que si estás en Facebook podés encontrarnos y ver todos nuestros programas emitidos también información de eventos, musicales, culturales y turísticos Escribí disfrutando lo nuestro folclore y sé parte de nuestro programa Y así entre todos seguiremos disfrutando lo nuestro